Que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre. Precioso es el radar que limpia todo mal, no hay otro manantial solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz solo de Jesús la sangre, trajo santidad y paz solo de Jesús la sangre. Precioso es el radar que limpia todo mal, no hay otro manantial solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud solo de Jesús la sangre, tiene de sanar virtud solo de Jesús la sangre. Precioso es el radar que limpia todo mal, no hay otro manantial solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies solo de Jesús la sangre, el cordero digno es solo de Jesús la sangre. Precioso es el radar que limpia todo mal, no hay otro manantial solo de Jesús la sangre.